El gobierno nacional anda desesperado buscando dinero para financiar y cumplir lo prometido en el 2025. En medio de todo esto ha presentado una reforma tributaria y además lo que sería busca recaudar en el 2025 523 billones, con B, billones de pesos. Lina María Sandoval le puso la lupa a esto y nos tiene sorprendentes hallazgos, Lina. Juan y televidentes, muy buenas noches. Mire, no solo 523 billones con el presupuesto, hablemos de otras cifras para entenderlas. La reforma tributaria que presentó hoy, que llaman ley de financiamiento, es por 12 billones de pesos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, tenemos otra cifra. Los congresistas piden al gobierno que, ojo, que más bien haga un recorte, porque esa cifra de presupuesto es muy alta y proponen que sea 511 billones de pesos. Sin embargo, la senadora Angélica Lozano, que recordemos, lidera una de las comisiones económicas, le pide al gobierno, va más allá y dice, oigan, recorten más 499 billones. Hay muchas cifras, son muchos números. Mire, le puse la lupa para que usted entienda mejor. Bueno, senadora Angélica Lozano, vinimos a ponerle la lupa y hablar sin carreta de este tema. Sin carreta, mucha lupa se necesita en el presupuesto, porque hay unas cuentas alegres e infladas de plata que no existe y la que sí es real la tienen guardada y no la ejecutan. Así que necesitamos lupa. Pues venga y me cuenta, ¿le parece? Bueno, senadora, ¿qué es la advertencia que usted está haciendo sobre el presupuesto, la desfinanciación? Porque usted habla de que debe ser un monto más bajo. ¿Qué es lo que está pasando? El presupuesto del país es tan importante como el de su casa o el de su empresa. Y se hace mal la tarea si usted lo aprueba inflado, con datos que no existen y reales, maquillado. El presupuesto nacional, en la página 213, el gobierno dice, tenemos la capacidad el año entrante de ejecutar 499 billones. Y yo dije, ah, si dicen que pueden con 499, que tampoco están completos, disponibles, ¿por qué piden 523? Se lo pregunté al viceministro de Hacienda en sesión y confirmó y dijo, sí, eso es lo real. Y hoy yo misma se lo mostré y le pregunté al ministro Donilla. Y dijo, sí, es un tema técnico. Entonces, por eso mi propuesta al Congreso es, vámonos por los hechos y con la moderación y la responsabilidad de manejar la plata ajena, la plata de los colombianos. Hemos encontrado que no ejecuta el gobierno nacional y tiene la plata guardada. Se habla mucho del Ministerio de Igualdad, no ejecuta, pero también sectores como vivienda. O sea, lo que usted está diciendo es que esos informes que sacó el gobierno diciendo hemos ejecutado, ¿fue que mandaron plata a unas fiducias? Algunas de las platas que dan por ejecutado, ejecutar es que le llegue a bienes y servicios a cada comunidad en cada esquina del país. ¿Usar la plata? ¿Usarla para lo que es la ejecución ficticia? Es mandarla a una fiducia y decir, no, no, yo sí la gasté. No, la mandaron a un parqueadero caro por el que el Estado tiene que pagar para tener la plata guardada sin hacer nada, pero luego entonces, no, que inversiones forzosas, no, que tributaria. No, ejecuten, ejecuten vagos, digo yo. ¿Cómo solucionar toda esta situación? Cuentas claras y el chocolate espeso, dicen por ahí. Es un problema para el país aprobar como si tuviera mucha plata cuando en realidad no la hay. ¿Usted les dice sin carreta? Sin carreta, cuentas claras, porque cualquier familia colombiana o cualquier empresa mediana o pequeña en Colombia se quiebra si se pone a hacer cuentas alegres de que tiene y va a recaudar y le va a llegar. No, amigo, lo que tenemos y lo que tenemos hay que usarlo bien, no dejarlo guardado. Bueno, y después de haber hablado con la senadora Angélica Lozano, buscamos a la senadora Clara López para entender un poco su perspectiva frente a esta propuesta del gobierno, del presupuesto. Recortar el presupuesto, de recortar el plan de reactivación, inició con ese gran acuerdo entre el sector público y el sector privado que va a reorientar 55 millones de pesos de préstamos hacia los sectores prioritarios. Le pusimos la lupa. Pues mientras muchos dicen que esta reforma tributaria que presentó el gobierno es innecesaria, que hay que ejecutar, incluso el mismo presidente del Congreso ha vaticinado que tiene los votos para hundirla. ¿Qué dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre su reforma tributaria presentada en este día y ese presupuesto amplio que buscan sacar adelante? Mire, esto dijo. Este es el debate que tendremos con el Congreso. El presupuesto está construido bajo todos los principios presupuestales que están establecidos y lo que ha sido claro el gobierno desde el comienzo, le faltan 12 billones de pesos y aquí está. Recordemos que en la reforma tributaria se ha contemplado grabar cosas como el Airbnb e incluso poner más impuestos a los carros que son híbridos. Nosotros le ponemos la lupa a este tema. Es una epidemia en las calles de Bogotá. Hablamos de los mal parqueados que estacionan donde se les antoja ocasionando traumatismos, bloqueos y, ojo, a lo que cuesta la multa. 650 mil pesos. Ese es el comparendo por parquearse a donde usted no puede o no debe. Pues Alejandra hizo un recorrido, confirmó esta cruda verdad de indisciplina en las calles. Alejandra. Ale, Juan Diego, buenas noches. Pues sí, quiero contarle que en todos los barrios de Bogotá habían vehículos mal estacionados. Hicimos la cuenta de cuántos comparendos hubiera podido imponer si yo fuera agente de tránsito. Pero antes de que vean la crónica, mire, estas son las infracciones por las que más comparendos se imponen en Colombia. Y respetar el pico y placa. Circular sin tener vigente el SOAT y la tecnomecánica. Y usar el celular mientras se conduce. Recorrimos las calles de Bogotá, visitamos varios barrios y la verdad es que en todos los puntos donde había una señal de prohibido parquear había también un vehículo infringiéndola. Lo que explicaría por qué las cifras de comparendos que se imponen por esa infracción son tan altas. Por vehículos como estos que se estacionan, donde no deben, en lo que va del 2024 en Bogotá, se han impuesto 35 mil comparendos y se han hecho 11 mil inmovilizaciones. Y mientras las bahías donde sí se puede estacionar están vacías, a las que tienen señal de prohibido parquear no les cabe un carro más. ¿Por qué está estacionado si hay un letrero de prohibido parquear? Y los vehículos parqueados, bahía, entonces pensé que me podía, pero no está permitido. Pues hay una señal de prohibido parquear ahí al frente. Hay que respetarla. Miren ustedes, aquí hay tres señales de prohibido parquear y esto está lleno de carros. Si yo fuera agente de tránsito, ¿cuántos comparendos podría poner hoy? Uno, dos, tres, veintitrés, veinticuatro, veinticinco comparendos hasta esta última señal de prohibido parquear. ¿Cuánto equivaldrían esos veinticinco comparendos en dinero? Veinticinco carros por seiscientos cincuenta mil pesos que cuesta un comparendo da un total de dieciséis millones doscientos cincuenta mil pesos colombianos. Carros particulares, vehículos de carga y transporte, motos y hasta vendedores ambulantes y comerciantes se ubican donde no deben. Y es que al parecer ni la policía respeta las señales de prohibido parquear. Pero ¿cómo saber que está mal estacionado? Según la ley 769 del 2002, está prohibido parquear en los siguientes sitios. Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado a peatones. En autopistas, en vías principales, en puentes, viaductos, túneles a una distancia mayor de 30 centímetros de la acera. Durante mi recorrido pude ver diferentes señales en pésimo estado. Y aunque sé que nos falta cultura ciudadana, vale la pena preguntarse si se ha hecho bien la pedagogía y mantenimiento de las señales de tránsito. Hay mucho que hacer en ese tema, ¿cierto? De organizar debidamente los símbolos, las imágenes, la señalización, los significados que se le da a eso. Y listo, le apostamos para la cucha. Corrientazo. La tarifa y el viacrucis con el servicio de la energía eléctrica en la costa Caribe parece que sigue echando humo. El gobierno del expresidente Iván Duque, a finales de septiembre de 2020, acabó con Electricaribe. Dio paso a dos compañías. Afinia del grupo EPM, como Aire, un nuevo operador del servicio para los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, que empezó a operar desde las cero horas del jueves primero de octubre. Hoy, la empresa Aire pidió la intervención del gobierno nacional ante lo que califican altísimos costos de la energía que les vende a los comercializadores, los que la generan, que, entre otras, los comercializan muchas veces, en gran medida, en subastas, pues, subiendo el costo del equilovatio a 700 o 900 pesos. Pues, el abogado de Aire, Jaime Lombana, explicó que la empresa ha sido prácticamente asfixiada con los precios de la energía en bolsa, que, actualmente, se encuentran por encima de los 720 pesos por kilovatio. A dicha crisis, también se le suma la deuda del sector público, que superan 1.8 billones de pesos. El precio de la energía en bolsa alcanzó los 876 mil. Me ha dicho, las cifras es una cosa loca, pero Aire ha prestado un pésimo servicio también. Y cobra carísimo, no es que regale lo que... ni cobre por debajo de lo que le están vendiendo. De hecho, aquí hemos mostrado, reiteradamente, quejas, protestas contra Aire por el pésimo servicio. Gracias por ver el video.